1. Respetar la soberanía La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva, señala el documento. 2. Abandonar la mentalidad de guerra fría, donde se pide que la seguridad de un país no debe buscarse a expensas de otros. 3. Un cese al fuego de ambas partes para evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control. 4. Reanudación de las conversaciones de paz, pues dicen, el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania. 5. Resolver la crisis humanitaria. En este punto, China aboga por la seguridad de los civiles, debe protegerse de manera efectiva y deben establecerse corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las zonas de conflicto. 6. Protección de civiles y prisioneros de guerra. Las partes en conflicto deben cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones civiles, proteger a mujeres, niños y otras víctimas del conflicto y respetar los derechos básicos de los prisioneros de guerra, se indica en el plan. 7. Mantener seguras las centrales nucleares. China se opone a los ataques armados contra plantas de energía nuclear u otras instalaciones nucleares pacíficas y pide a todas las partes que cumplan con el derecho internacional, incluida la Convención sobre Seguridad Nuclear, y eviten resueltamente los accidentes nucleares provocados por el hombre. 8. No usar armas nucleares. Se debe prevenir la proliferación nuclear y evitar la crisis nuclear, dice la propuesta. China añadió su oposición a la investigación, el desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia, según afirma el documento. 9. Facilitar las exportaciones de cereales. Para lograr este objetivo, China propone que todas las partes implementen la iniciativa de granos del Mar Negro firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, de manera completa y efectiva de manera equilibrada. 10. Detener las sanciones unilaterales. El plan considera que este tipo de medidas solo crean nuevos problemas en el terreno. 11. Mantener estables las cadenas industriales y de suministro y oponerse al uso de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos. 12. Promoción de la reconstrucción post-conflicto. En tanto, líderes de Occidente miran con escepticismo el plan propuesto por China. 13. Por su parte, Jen Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, indicó que China no tiene mucha credibilidad porque no ha podido condenar la invasión ilegal de Ucrania. 14. En primer lugar, China no tiene mucha credibilidad porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. 15. Y también firmó, pocos días antes de la invasión, un acuerdo entre el presidente Xi y el presidente Putin sobre una asociación sin límites con Rusia. 15. Desde que comenzó la guerra, China se ha convertido en un socio fundamental para Rusia. 15. Pekín ha absorbido gran parte de las exportaciones de hidrocarburos rusos, suavizando de esta forma el impacto de las sanciones occidentales sobre la economía del país euroasiático. 16. Occidente ha insistido en que China ayude a terminar con el conflicto desde el inicio de la invasión. 17. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección. 18. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección. 19. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección. 19. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección. 19. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección. 19. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección.